Otro día de grabación en la 1, 5, 18 y hoy batalla de gallos. Mirá, los chicos están preparando la escena, va a haber una rapeada furiosa que vos seguramente la viste en el capítulo y acá te mostramos el detrás de cámara. Disfrutalo. Y llegó el día de la batalla del freestyle. Contame el detrás, porque lo que escuchamos en el capítulo sucede en ese momento. Fue difícil interpretar, fue difícil meterte en el mundo del freestyle. ¿Cómo fue el detrás? Bueno, tuvimos un proceso de hacer la canción en el estudio, porque yo no soy rapera. Aparte hay un tema con los mix que se tiene que escuchar bien. Claro, para mí fue una experiencia nueva porque yo no rapeo y fue un mundo que tuve que investigar. En el mundo del hip hop, piscabar con un montón de cosas, del flow, desde la historia del hip hop. Mucho para investigar y mucho para investigar sobre esta pareja, porque de vuelta, ¿no? Matías, el personaje que interpreta a Baltazar, llega también, ¿no? Escuchando la música y ahí asomándose. La primera vez que nos encontramos, ella me invita a la batalla. Y a mí que a mi personaje le encanta la música, le encanta el freestyle. Le dice, sí, de una. Y es más, si le gusta a ella, es un combo perfecto. Se viene alta bomba y estamos haciendo algo que espero que les guste a ustedes. Y nada, con mucho amor. ¿Se vienen más temas más allá de este que escuchamos hoy? ¿Te das cuenta? Seguimos en el próximo capítulo. Nos vemos. Gracias, chicos. Nada, nada. Así no puedo. Y de esta forma te despido. Nos vemos en otro episodio. Chao. Nos vemos.